Yo nací en la isla del Encanto, Puerto Rico. Cien por treinta y cinco de territorio y hace más de quinientos años atrás se nos regaló patria y libertad. Yo soy de aquí. Mi raza. Yo soy de aquí. La leyenda. Yo soy de aquí. Yo, yo, yo. De Ariequi. Alcalde en los barrios. Yo soy de aquí. Del barrio que me dio que ser. De la esquina que me dio que ser. De calle con con los panes fumando, con panas soñando. También llegué. Le bote el barrio que a otra ciudad. Llevo dos días. Es un montón de acción. Pero lo que jamás podré olvidar es de dónde salir. Sueldo. Yo soy de aquí. Vengo orgulloso y me siento directo de ver a los reyes del movimiento. Todo y todo. Yander. Esto no es un invento. Esto es algo que cotiza. Son más de quinientos. A mi público yo le doy las gracias. Porque a pesar de la distancia nos siguen con ansia. Todo muy grande. Mucho corte y elegancia. Talento de la infancia. Porque soy de aquí. Para dónde voy a seguir. No voy a permitir. Que nadie me ponga el pie. Yo voy a tirar para adelante. Papi, yo soy de aquí. Cuando en Puerto Rico no nací. Represento en la tierra donde yo crecí. Acostumbrado al tambor y al sonido del coqui. Yo soy así. De la calma si yo soy de aquí. Donde en esto comencé. Y con la calle me inspiré. Primero gatíe. Me paré y luego caminé. Poco a poco fui forrándome en plata. Viajando el mundo más que una zapata. Y yo no sé si tú me entiendes. Pero así las cosas van. Conozco el avión por dentro. Ya parezco un capitán. Gracias a Dios le doy por escuchar mi coro. Le pedí plata y me respondió como hombre. Del barrio que me vio nacer. Del esquina que me vio nacer. De calle pongo en los panes. Fumando con mamas soñando. También llegué. Le boté el barrio en la otra ciudad. Y el mundo se anunció su condición. Pero lo que jamás podré olvidar. Es de dónde salir. Nací pobre. Pero un tesoro vive. Dentro de mi corazón. Y esa es la perla del Caribe. Que me robe mi bandera. Cuando duerme en Campo San Dios. Eterno orgullo por la isla del encanto. Combate los foltra. Contro los míos. Entramos por el monte. Salimos por el río. Mi icono mundial vacilando en los chinchorros. Mi gente fuerte y firme como el morro. Soy el hilo del esclamo. Soy conquistadora espada de manos. Soy el hilo humildad. La libertad y del tirano. Un talento de placería. Donde la esperanza suena para ti. Donde los difuntos resucitan. En forma de graffiti. Yo soy de aquí. Del barrio que me vio nacer. De la esquina que me vio crecer. De calle con colopano. Fumando con palma. Soñando con tal. Y llegué. Lejos del barrio. Trajo de otra ciudad. Y el motocía no se sube con mi opción. Pero lo que jamás podré olvidar. Es que no me salimos. Suelto que soy. Jan de la leyenda. Darienki. Arcángel. La cara de Puerto Rico. 500 años después. Salió del barrio. Del pueblo que canta. Gracias Puerto Rico. Porque gracias a ti somos quienes somos. Y gracias a ti tenemos una bandera que representamos. Yo soy de aquí. El unión está en la fuerza dos. Los super insuperables. La combinación no falla. Lo único y el ladero responsable. De convertir este movimiento mundial. DJ LL que habla con las manos. King Dan. Rey de un muerto. Alcángel. Pina. Rey. Controlando el movimiento. Moriqua. De pura cepa. Yo soy de aquí. Lo insuperable. 3 y 4 de mayo en el chole. La montamos aunque llegue la poli. T-Y. Yeah. El unión. Yo soy de aquí.